Nos encontramos en esta mañana en la Asociación de Pensionados y Jubilados. Estamos con Nelly, que es su presidenta, y estamos con Oscar, que es el tesorero. Bueno, nos van a contar un poco las actividades que hay aquí en esta institución y los cambios, porque hemos visto cambios a nivel edilicio muy, pero muy lindos. La verdad que el salón está renovado. Así que, bueno, primero, muy buenos días. Buenos días para todos, para todos los oyentes y televidentes de Canal 6. Bueno, estamos acá con la presidenta y estamos para que ustedes conozcan algo del centro de jubilados. Bueno, nosotros estamos en las tareas que estamos dando y para comunicar que estamos dando tangos, folclores, bochas, cartas, masoterapia, memoria, pedicuría, enfermería, peritos clasificador de granos, dos días martes, bailes, aniversario, estamos preparándonos para el aniversario del 22 del 9 y la lotería familiar que se hace habitualmente todos los viernes. Después estábamos en un proyecto de hacer un salón de fiesta, más chico, o sea, para unas 60 personas, para prestarlo, alquilarlo a los socios del centro de jubilados. Eso se verá. Esa es una tarea media grande que tenemos propuesta, pero en este momento es difícil, no se nos está poniendo muy fácil. Ahora ya hicimos tantas obras que ya no sé para dónde agarrar, pero bueno. Bueno, Oscar, como tesorero me imagino que lleva las cuentas, los números, y que sabe más que nadie lo difícil que es llevar adelante una institución como esta. Cuéntenos un poco sobre los cambios que se han hecho, que la verdad que están muy lindos, y bueno, esto obviamente también mejora el aspecto del club y para que la gente pueda disfrutar de los legendarios bailes. Sí, hemos hecho unos adelantos muy, muy importantes y quedó muy lindo el salón. Pintamos todo el techo con pintura hidrófuga por el tema de los incendios. Está, que era barnizado antes, ahora está con pintura blanca. Hemos puesto un montón de cosas, hemos arreglado mil cosas, todo, mesas, las mesas redondas, hemos comprado unas cuantas, que algunos están más de acuerdo, otros no tanto, pero bueno, nosotros lo hicimos porque hemos visto que quedaban muy lindas, y las hemos puesto. Después hemos puesto, bueno, espejos, luces, un montón, tenemos un equipo de música muy importante que compramos, y después hemos comprado ventiladores, calefactores nuevos. En fin, está muy lindo el salón, muy lindo. Lástima que en estos momentos difíciles, que no hay tanta gente en los bailes, se nos pone un poquito bravos para continuar de la misma manera que lo veníamos haciendo. Los bailes se siguen haciendo, ¿cuándo se hacen? Bailes todos los sábados, todos los sábados, ya es un clásico de acá, del centro de jubilados, los bailes se hacen todos los sábados, y a partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Así que bueno, esto es interesante porque, digo, los que se han acercado en algún momento, recuerden que se continúan haciendo estos bailes, y bueno, los que no se han acercado pueden obviamente disfrutar de estos bailes, cualquier de estos sábados. Sí, sí, por favor, sí. Cualquiera puede venir, aunque no sea socio ni nada, puede venir tranquilamente, que el baile es para todos, y todo es para todos. Si se hacen socio, mejor para nosotros mantener la institución lo mejor que podemos. Pero si no son socios, igual no se le prohíbe la entrada a ninguna persona, mayor de edad, con más razón. Con respecto a estos bailes, hay que decir que por estas bajas temperaturas, el salón está todo calefaccionado, ¿verdad? Sí, 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 totalmente calefaccionado. Te digo más, el sábado hoy había gente que prendió ventiladores, no entiendo yo, porque hacía un frío bárbaro, pero acá estaba tan lindo que hasta ventiladores prendieron que no sabíamos conseguir para que lo pagara. La verdad que bien, muy bien, ¿no? Calefacción muy bien, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, Nelly, quiero que me cuente un poco, como presidente de este lugar, bueno, se están haciendo, como bien contaba Oscar, diferentes talleres, ¿sí? Escuchamos, hay talleres de memoria. Bueno, esto también sigue vigente. Sí, sí, sigue vigente. Bueno, está el conjunto de folclores, que viene mucha, mucha gente. La verdad que están muy entusiasmados. Así que, bueno, y los demás talleres también. Gimnasia también, eso es a las 2 de la tarde, que está un horario que no hace mucho frío. Nelly, algo dijo Oscar también con respecto al festejo del aniversario. Así que se viene un evento también importante. Sí, sí, para el 22 de septiembre estamos, linda época. ¿Te acuerdas? 52, 52. Sí, así que, bueno, vamos a preparar el almuerzo, en eso estamos. Como siempre, y un baile también que se hace, eso. Infaltable. Infaltable el baile. Infaltable el baile, sí, sí, sí. Todos les gusta. Almuerzo con baile, por supuesto, con orquesta y todo, como se hace siempre. Bueno, y nos estamos preparando con tiempo, porque los valores son tratando de ser lo más barato que podemos para los jubilados, porque evidentemente está difícil todo, y bueno, estamos tratando no de ganar plata, sino de darle un servicio a alguien que nos ayuda todo el año con los bailes, o con lo que sea, y el socio. Entonces tenemos que darle algo. Y además la pasan bien. Sí, la pasamos linda, sí, muy, muy linda, y tenemos siempre que nos dan una mano estos chicos de La Virgen, como es... Caminando hacia Luján, de la Virgen nos dan las manos en de Mozo, que lo hicieron divinamente, fue re divertido, el otro aniversario anterior fue re hermoso. Y bueno, agradeciéndole la colaboración de ellos, y siempre, bueno, se trata de eso. Así que hay que acercarse nomás a la institución para conocer los talleres, los días que se están dando, y bueno, para hacerse socio, obviamente, si alguien quiere y puede hacerlo, y seguir apoyando a esta institución, que hay que venir a conocerla, porque realmente está preciosa. Sí, sí, Dios quiera, siga viniendo gente, porque a nosotros nos interesa que venga gente, y para eso estamos. Nosotros estamos por amor al deporte, como quien dice, así que... Pero está bien, es para pasarla bien, y además están comprometidos con la institución, y esto hace que también estén trabajando, ocupando siempre, también de ayudar a otros. Sí, 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 eso, sí. Después hay viajes, siempre estamos haciendo viajes, ahora tenemos uno a Mendoza, siempre estamos con tiempo, lo vamos haciendo, porque así la gente de a poco va pagando loco, como todo jubilado. Entonces ya ahora está completo el DED, pero ya después vamos sacando otro viaje más. No se quedan quietos, no se quedan quietos. No, 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 en lo posible estamos haciendo algo siempre, a pesar del frío y todo, y las cosas difíciles, estamos, estamos, estamos. Bueno, la verdad que los quiero felicitar, sí, a ustedes, a todo el equipo, obviamente, y reiterar, ¿nos pueden reiterar la dirección para que se acerque la gente, para que conozca, para que se haga socio, para que conozca también la institución? Sí, 227. El horario, sí, de las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media, siempre hay alguien a la mañana acá para ser los socios, está el secretario orientado, y bueno, estamos todos los que podemos, estamos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, por haber venido, que es importante, pero sí saben lo que tenemos, la gente de Salto sabe lo que tenemos, que es muy importante. Gracias, Nelly. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.